Coahuila, una nueva forma de gobernar. Siempre hay la aspiración de que los gobiernos alineen su presupuesto y alineen sus recursos. El ciudadano no se quiere ver en medio de una disputa entre un alcalde de un signo político, un gobernador de otro signo político, un presidente de otro signo político, sino quieren recibir los beneficios. Ayer la reunión que tuvimos con todos los alcaldes, creo que es bien importante, porque todos dijimos que no nos pase lo que suceda en otros lugares. Y creo que estamos lejos, porque nuestra policía está 100% acreditada, pero que no podemos flanquear. Y en el caso de Torreón, Miguel, muchas gracias, hemos podido juntar recursos y creo que eso se da en primer término porque Miguel tenía los proyectos y requería financiamiento. Y no traemos nosotros proyectos por un lado y él por otro, o como ha pasado en otras ocasiones, que el gobierno trae los proyectos y el municipio no tiene su correspondiente en proyectos. Hoy, pasadas las elecciones de entonces, de hace un año, nos juntamos y entonces se decidieron qué vamos a hacer, qué complementos, y entre ellos, este canal que usted dirá en la clase. Y además, te felicito, Miguel, porque créanme, cuando uno gobierna, una alcaldía o un gobierno de Estado, pues le da una buena ganas de que se diga, esta obra la hizo uno. Y, a veces, poco reconocimiento es cuando uno voltea hacia atrás y recupera lo que alguien hizo atrás. Ustedes tuvieron un muy buen alcalde, don Asalio Ortiz Garza, hace muchos años, que luego fue gobernador del pueblo y yo. Bueno, él hizo el detenido frente, ahí en Saltillo, el edificio, esto que ustedes conocen. Bueno, hemos metido ya, creo que, más de 100 millones de pesos. Si ustedes pasan por el exterior, ¿y en qué no han metido si está igual? Bueno, en todos los interiores que se estaban cayendo, en todos los visos que se estaban sumiendo, en todas las instalaciones eléctricas, todas le tocan como otros 40 millones de pesos para que quede como lo hizo don Asalio. Te felicito, Miguel, porque eres un buen alcalde y no está en ti esa parte del egoísmo de decir, bueno, que se vea que yo hice esto. Este canal, pues fue producto de anteriores alcaldes, bueno, fue producto de la historia que ya nos contó aquí, Gerardo, que se adornó, mostrándonos todas las imágenes de todo lo que sabe del agua acá en la comarca. Fue producto, su recreación de un anterior alcalde, ¿quién fue? Memo Naya, Memo Naya, con el cual estamos trabajando en materia de seguridad. Él tocó una charla medio dura estos días, que es la comisión esta de investigación de los acontecimientos de Iguala, pero hemos estado haciendo cosas con ellos. Con Memo, bueno, le tocó regenerarlo. Qué bueno que tenemos un alcalde que al paso del tiempo dice, esta fue una buena reclamación, vamos a volverlo a arreglar, le ponemos otra cosa, para que digan también, oye, pues también le puso algo acá, pero que podamos recuperar esta infraestructura que está en la ciudad. Ahora, con Miguel, nos vamos a volver a echar a andar, desde crearnos un entorno a nosotros hasta invitar a gente a que vean nada. Y por otro lado, la conciencia de que Torreón es un lugar maravilloso, es un lugar grande. Nosotros, usted que me está poniendo tanta atención, le voy a decir a usted, nosotros tenemos los coahuilenses y los mexicanos, tenemos la fortuna de que cuando hablamos de historia y de turismo, las cosas son de adeberes. Muchas veces uno visita otros países y dice, mire, aquí está el templo fulano de tal, pero ya cuando llegas te dice, bueno, es una reconstrucción de hace 10 años. O bueno, así debe haber sido, entonces lo hicimos pues de cartón. O en muchos otros lugares, no lo tomen a mal, lo puedo decir, conmemoran, aquí estuvo parado George Washington. ¿Y qué hizo? No, pues aquí estuvo parado. Y en la batalla de aquel árbol, pues fue a hacer otras cosas. Y tiene una placa y es sitio histórico. Lo digo muy plan, vayan ustedes a donde fue la batalla de Palo Alto, acá en Texas. Ustedes llegan y dicen, aquí es suelo sagrado. En verdad, sí, para ellos es un suelo sagrado. Pues sí, pero no hay nada. Acá tienen ustedes en la Rosena, tienen el Banco Chino, tienen lo que era el banco de enfrente. Tenemos muchas cosas. Tenemos la fortuna de vivir en un estado con mucha historia, pero que no se nos olvide que lo mejor de Torreón no son sus edificios, sino es su gente, sus mujeres y sus hombres.